Del cuadrimoto No, del carrito Chele Capete Ya lo extraño ¿Qué onda Nano? ¿Cómo estamos ahí? Miren papá, ¿qué estamos haciendo? A mí no me dolió ni a mis compañeros Somos guerreros No, ¿cómo crees papá? Ya todo funcionando bien Después todo tranquilo El micrófono La verdad es que la veo pensativa ¿Qué le habrá pasado? Otra puñada más y nos vamos satisfechos Con atención Ah, satisfechos, sí, sí ¿Y el camarada? ¿Es cierto? ¿El es el subitor? Vaya pues, déjamele foto Foto, foto, foto A ver si voy a guardar mi cosita No voy a decir que me vaya a perder Ahí está mi cartera, alcancemela Ahí está mi cartera ¿Qué es el subitor? Vamos Dale tu mochila ¿Cuántos olios más es? Todo el aceite está preguntando ¿Por qué no vamos a ir al micrófono? ¿Y ahora está? Todo el aceite está preguntando Hola Hola, mire Un día nos vamos al otro micrófono Ah, sí Ah, pero no sé si el chile No sé si el chile va a ir No sé si el chile va a ir No, lo que estaba ahí No, lo que estaba ahí Que vaya allá Que vaya allá Ah, pues ya vamos Ah, pues ya vamos Sí, tenedla Y lloraste Seguro que a mí me dijeron que afuera Sí, a vos Yo creo que fotos quieren Yo creo que sí ¿Por qué a vos? No te dolió la vacuna, papá No ¿Ah? No, no, no 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 No, no Esos son los efectos de la vacuna El efecto de la vacuna es Comer mucho No, no, no Oye, no Miren, les aconsejo Mi efecto de la vacuna es comer mucho, ¿ok? No Miren, les aconsejo de que muevan hacia el brazo No, hombre No, te dolió A mí me dieron un consejo Que si muevo el brazo me va a hacer camote No ¿Va que sí? Si no lo mueves ¿Ah? ¿Ya estuvo ese? Lo tenés que mover Diablo, el color agarras el camote No lo mueves Si no, no mueves El color agarras el camote ¡Ay! ¡Amarión! ¡Ay! ¡Ese boludo! ¡Bien! No me dolió No, pero fíjense que Yo como soy bien débil Yo me comienzo a sentir bien débil ¿Ya? ¿En serio? Débil Débil Ya no enferma Ah, pero también Si no te moriste vas a recuperar Pero de alguna de las dos No, ando caliente Tocame aquí Ya andas caliente No, no, caliente ¿Dónde la pusieron ahí? Es la alteración de los nervios Pero no, yo no me duele ni nada ¿Y ahí te la pusieron? A mí me puso jaja ¿También? Aquí te la pusieron No, yo no la hago Yo la que no supero fue Pero yo creo que no le echaron nada Pero me dejaron ¿A cuál? La primera Ah, es cierto Ah, es cierto Foto ¡Foto Foto 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 Un foto solo con las mujeres son las mujeres ella sabe a que me recordamos a nano porque por mandilón dijo que si la miraba así la esposa de lo que lo mataban dios igualito que enano de mandilón a la mona para la foto igualito para una foto todo ahora una foto todos aquí hay nada tan ridícula mexicana huevona así o menos debe nos debe la ida ya si llega ya el camarada que le vas a dar una gallina asada y todo abierto es el mejor pedazo de carne que yo tengo es el murio es el chuchu de la gallina y que lleve a la esposa está hablando jajaja 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 porque también cuando al principio de la vacuna estaba yendo ya no hacía de paro de pasarnos así es la verdad que el montón de vietas nabo ya estamos convenciendo estamos entonces gracias por todo porque si me ha hecho la mano si la regamos porque la primera es que la paga tomó ya está poniendo la pizarra es culpable que la socia la recatadita si la mexicana yo me quedo con la y así lo agarró el barca mira así igual está no es peor porque está gritaba más todavía te van a matar aprovechado de camarada pues sí que sea por algo o si no mira cuando llegue vaya soltero vaya aquí vengo ahora sí vengo soltero marica mariconando se anda está muerto a la cuina se le dice se le aguantará hambre sanando de mi dinero podemos aguantar hambre nosotros todo el día el chile está trajando la cuesta 10 dólares cada vez cada día que sale 10 dólares de almuerzo pues si 10 cada día pues 10 cada tiempo ahora entiendo con razón ahora entonces a la mexicana no lo quiso llevar mira ya sabe la frase va como a ropa a la señora cierra vídeo colina para que no vean lo que van haciendo agradezcan bye bro era 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 sale 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 no no anda no anda usted pues se la y la tienda venden vive se llama a la gasolinera chiste dice me cana no tiene nada que hacer aquí por aquí este lado con la chiste me cana no te digo que vamos a ir los que más nos hartamos es decir que yo ahí me apunto vaya pero como dice ella misma que ella no quiere ser mi mejor amiga entonces yo lo que no son mis amigos yo no lo voy a llevar mejor amigo mejor amigo miren muchas ya ya hablando así en serio la cabaleta ya en serio ve si yo pensé que algo serio iba a decir tenemos ya hablando ya hablando seriedad va ya van a hacer las 12 a las 12 a las 12 tenemos que estar viendo noticia de salvador para ver si va a salir la bruta la vez o no va a salir en vivo en esta niña estamos aquí estamos en vivo momento de decisiones es hora de irnos a falca el chel de la colina de fuego pero puede invitar ahí a eduardo llaman podemos llevarnos a eduardo para falca es cierto pero puede pedir permiso es que él es como paul como como vamos a hacer 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 pues si es el momento es que camayorita no puedo no querés es diferente a no poder no puedo no es que no la nueva ella no estaba no estaba no estaba en esta invitación Kevin es otro que no estaba tampoco la 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 estela tampoco el diablo tampoco el sapo tampoco Frankin tampoco ah al menos que vos les querés decir aquí los invito también el sapo tampoco ah no es que por otro diciendo de que ya que ella quiere invitar a todos los datos porque no mala onda no llevarlo ahí sí verdad pero si vos no querés gastar mucho mirá jocelyn la estela la mexicana la mexicana la la el sapo el diablo kevin ya fue chele franklin la corina diez menos no hay que hacer no no apaja si ay dios pues si esa excusa no de una pasa cual no me ha dicho nada hija y usted no le cuenta nada pues si no me ha dicho nadie entonces como voy a saber no por qué se me reserva con mis cosas y no bueno no sabía que estaba allá, con que aquel día que lo dije en el video se sorprendió porque yo no le había dicho nada, solo la mundo le había contado le creemos falla el pollo falla el pollo es que es muy pajera es que es muy pajera es que es pajera entonces ya que la ves y definitivamente no nos va a invitar a porque es para que nos invitaron 1140 1120 era pero como yo tengo el 20% de descuento andaría como por los 860 más o menos vaya gran descuento no pero ya se fue el chel y ya se fue la colina de un 2-2 y ella como dice que no las va a invitar, dice que también no hay problema vos de que? vos de que? yo puedo que? ella puede ser menos ah puede ser un plato menos y la Fátima no come de carne y la Fátima no come de carne y la Fátima no come de carne y mira Chacupa no vamos a perder mucha bebida ah pues no definitivamente si nadie quiere a Fajka vámonos para el chino muchos pero ahora los voy a llevar a otro chino se llama Celeste Imperio ahí es rico de los chinos a chinitos y después no así que vámonos a chinos y tiene que ser Fajka un día que vayamos todos a Fajka todos a Fajka te perdiste la oportunidad iba a pagar como 100 dólares nomás pero te la perdiste no, vámonos para el chino, vámonos